...arrestada Perla Morales, que ayer fue puesta en libertad bajo palabra. Perla es una madre de origen mexicano, cocinera en un restaurante, que fue detenida por la patrulla fronteriza en National City, en el sur de California, delante de sus tres hijas, porque alguien la había vinculado con una red de tráfico de personas. Una juez de inmigración tomó en consideración las cartas de apoyo que recibió Perla, entre ellas, una del alcalde de National City. Además, no vio en ella un riesgo para la comunidad o que pretendiera huir del país.